¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de TriunfoTel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. TriunfoTel te conecta. Hoy Arnedo está de fiesta. Una fiesta no permista en el calendario. Pero muy guardada en el corazón de las hijas de la caridad y de todos vosotros. Y del hoy, de manera especial, queremos hacer memoria agradecida por la presencia de las hijas de la caridad en Arnedo. Este acto sencillo quiere ser un canto de gratitud a todas las hijas de la caridad que a lo largo de estos 125 años, de manera unidad y valiente, han transmitido a niños, jóvenes y mayores, el legado, el espíritu y el carisma de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillaz en este pueblo de Arnedo. La presencia de las hijas de las hijas de la caridad se remonta a 1893, cuando su alcalde, don Francisco Herrero, solicita el servicio de las hermanas, sin duda, que debió de ser un hombre de gran corazón para su pueblo. Al mismo tiempo que comenzaron en la compañía de las hijas de la caridad, las obras sociales y espirituales, así fueron apareciendo aquí en Arnedo. Primero, la atención y el cuidado de los enfermos en el hospital. También, como hasta hoy, la educación, con la permisión de valores a toda la infancia. Luego, con ardor de corazones audotes, no duraban las semanas en visitar a los más desfavorecidos. Familias reguardadas en cuevas, desprovistas de toro, creando así los primeros servicios sociales. Durante estos años, las hijas de la caridad han dado a nuestra ciudad de Arnedo todo lo mejor de ellas. Se han dado a sí mismas, pero han recibido de vosotros, arnedanos, el respeto, el cariño y el agradecimiento de todos. Me alegro de estar aquí para poder compartir con vosotros este 125 aniversario de la llegada de las hijas de la caridad de Arnedo. Y, en primer lugar, quiero y deseo expresar mi más sincera felicitación y gratitud a las hermanas de la caridad por la importancia, por la importancia social que han desarrollado aquí y, sobre todo, por ese cuidado, por ser dedicadas al cuidado de los enfermos, como aquí nos han relatado, y, muy especialmente, por esa dedicación a la enseñanza. Hablar de las hijas de la caridad es hablar de la historia de Arnedo, porque, como ya se ha dicho aquí, la compañía está presente desde el año 1893. Y, en estos 125 años, las hermanas se han convertido en un referente por su apoyo a los más necesitados. En este caso, como hemos visto, a los enfermos y a los niños. Y, sobre todo, porque lo han hecho de forma altruista, generosa y, yo diría también, que ejemplar. Arnedo y la Rioja entera les deben mucho a las hijas de la caridad, porque han contribuido a la gran transformación social, económica y cultural que ha experimentado nuestra comunidad y, además, han dejado una profunda huella en sucesivas generaciones de Arnedanos y Rioja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!